Sí, en este caso fueron siete pasantes que firmaron su camino individual con la universidad que se incorporan a partir de mañana el 15 de mayo al equipo del Banco Rioja que ellos fueron seleccionados de más de 300 postulantes que hubo en nuestra página de red de graduados de red de trabajo y de lo cual, bueno, por su capacidad, etcétera, fueron seleccionados por la misma institución. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las autoridades al programa este que nos está dando la oportunidad para insertarnos en la parte laboral formal ya de la provincia y apostar también a que más chicos puedan unirse con nosotros a este tipo de proyectos. Agradecer básicamente a toda la universidad el conocimiento que nos atraviesa, nos costó mucho por ahí a cada chico, pero la parte pública nos ayuda mucho que por ahí gente con pocos recursos puede recibirse carreras muy buenas, conocimientos para todos por igual y, bueno, le da oportunidades muchas para insertarse en parte laboral como la que nos toca a nosotros hoy en día. Y fundamental el aprendizaje y también esta oportunidad que valoro mucho a partir de ahora que me parece muy buena. Sí, sí, volcar los conocimientos adquiridos acá y quedar bien con el banco también y representar de buena manera a la universidad.